¿Qué onda chavos? Bienvenidos a mi canal A mi canal super fachero, facherísimo Donde estamos los ganadores Y bueno muchachos Antes de continuar con este video Yo quiero pedirte algo Por favor voy a pedir Que dejes tu me gusta En este video Si no estas suscrito Yo no se que estas esperando Osea que esperas Suscríbete es gratis Y activas la campanita Para que cuando yo suba Alguna pendejada Tu rápidamente vayas y la veas Zaplix A que no sabes que voy a hacer en este video Voy a sacarme los angelicales Sobornea al pollón Para que me sacara los angelicales Vamos a ver Muchachos a ver si me saco Los angelicales porque como ven Ya tengo los angelicales de la mujer Porque lo regalaron una vez Y bueno pues Vamos con el video Aquí estoy en el lobby con Regina A ver vamos a ver Reginita Recárgame los O el millón de diamantes Tengo 578 Viserables diamantes Uy yo tengo 4 Uy 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 Echenme la suerte muchachos Quiero que Quiero que pongan las manos en frente Y me den la suerte Ir al pollón Dice que no Zaplix Que pido con el pollón Ahora señores Ahorita mismo les voy a decir Soy Tim Tim Moco Moco ¿Tienes mamada? Soy Tim Brian ¿Por qué demon? Hoy me divorcio del pollón ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no quiero al pollón Ya odio al pollón Yo y el pollón somos enemigos Así somos yo y el Somos como una papa con capsu Yo soy la papa Y Brian nace en el capsu Ay el amor No mames se la creyeron No es cierto No es cierto Yo soy Tim pollón 100% Tim pollón 79 79 Le pico no le pico Le pico no le pico 10 10 ¿Es en serio? Me voy a gastar 79 diamantes Es mejor La vida es un riesgo carnal 3 Bueno 2 1 Ya Y Está bajando Regina Regina no ¿Qué? No No Flippo tío Flippo Primera demon Férate Mugre gorra No Férate Me presionan mucho 1 O sea estás en la presión Espérate Saples No Quítate aquí No muevas No mires No respires No pestañees Si Saples se queda callado No respira Y no pestañea Yo me voy a sacar los angelicales En esta ronda 1 1 1 2 3 Saples No te muevas Ay no Está bien Acá se la chingada No Pura caca A ver Regina Tú gíramelo Regina Porque tú Tú A ver una vez Bárbara Una vez Bárbara Una vez Regina A ver quién tiene suerte Dale Regina Dale A ver A ver De nuevo Regina No No Regina eres más salada que un camarón Regina Bárbara Si no me sacas esto Bárbara Yo estoy segura Bárbara Que te voy a agarrar de los puros pelos Y voy a barrer y a trapear la casa con tus pelos A la bestia Oye Tranquilo viejo Bárbara Rezale al de arriba Rezale Bárbara Pero al de más arriba Para que salga eh Bárbara Vamos Bárbara Vamos Bárbara Vamos Bárbara Dale Bárbara Dale Bárbara Ay Baki Piensa lo que vas a hacer eh Pienso grado Ya 3 2 1 Ahí va Ya Bárbara Estás pensando lo que estás haciendo Bárbara Baki Hazlo con amor imbécil Nomás agarras el dedo y le haces así Ya Ya Ay Bárbara Es bien salada Oh ¿Qué me regalaron? Nada ¿Qué es Brian? Mugrero Esto tiene que ser una broma Brian ya nada más me quedan para dos tiros Brian eh Dale Ese ¿Qué? No Porque siempre sale esa mugrosa piedra asquerosa Eso es pasarse de pinche lanza Ahora voy yo Ahora voy yo Voy a la facha Voy a la facha Va a la facha Tres Dos Uno Tiempo Ahí va Ahí va el dedo Ahí va el dedo El dedo hablado El dedo va bajando Hazlo de una vez El dedo bajó señores El dedo bajó señores Demón No Te queda otro Demón Te queda otro Demón Ya lo voy a hacer con enojo y desengaño Si no me salen los pantalones en este tiro me retiro de Free Fire No manches no Me retiro para siempre No manches Me voy a retirar Ya no voy a salir más en Free Fire No lo jugaré jamás Ahí va A ver ¡Los de la mujer! ¡Pinche mugrero! ¡Ya los tengo asqueroso! ¡No puede ser! ¡Me voy! ¡Me largo! ¡Me supo muchachos! ¡Maldita sea! Así que le picas a tener 11 giras y te dan a los 11 giras A ver Demón ¡Wow! ¡No! ¡No! Ya tengo esa gorra mugrienta ¡Ay! Ya tengo todo eso ¡No! ¡No! ¡No puede! Ya me volvió a tocar ese mugroso chaleco antibalas Un giro Demón ¡Vay con sus vidas! ¡Nada! ¡Nada Demón! ¡Otro giro! ¡Nada! ¡Nada! ¡No mames! Último giro Y lo voy a hacer con odio y desprecio Fíjale el saples ya Me caes gordo ¡Sí, sí, sí! El saples me cae gordo ¡Te dije, Chotis! Si le hubiera girado ¡Otra vez esos mugrosos lentes de Charnafugo! Mejor escúpeme en la cara, güey Bueno Vamos a Voy a Nada más ¿Saben por qué, muchachos? Estoy tan decepcionada de la vida Que le voy a retar a un PVP a Regina ¡Qué buen servicio! ¿A mí? Sí, nomás porque me cae el gorra ¡Nombre! ¿Qué? Pues dale ¿Un PVP o qué? ¡Ah! ¡Ah, sí! A ver, a ver Vamos, vamos, vamos Demón, tengo un rato que no juego Free Fire, Demón ¡Oh, yo también! ¡Órale, órale, órale! ¡Órale, órale! ¡Órale, órale! ¡Llevo para los cuatro! ¡Nee, Demón! Es que después les meto un 7, ese Bueno ¡Mátima! Órale, chingudo Se va a unir el saplix Estamos en... En modo maniático, muchachos En mi modo ¡No! Está... En este modo sí le voy a partir su madre el saplix Me la pela ¡Regina, me quitaste toda la vida, pinche huerca! ¡Ay, eres la más rata asquerosa, saplix! Apenas me iba a curar, asqueroso, parce ¡Exijo venganza! ¡Uy, palpita! ¡No manches! ¡Ya no te compré! ¡Pinche animal! ¡No, no, qué imbécil! ¡Mi caixa! ¡Y dale, estoy dando a Regina! ¡Todos se les estoy dando a Regina! ¡Pero qué imbécil! ¡No, hombre! ¡Mátima, tirele, tirele! ¿A quién le tiro? ¡Si trajera mi... ¡No me morí! ¡Ay, pinche animal! ¡Te odio! ¡Ah, la viste pa! ¡La de una pancha! ¡Mamá! ¡Deja de ponerte así! ¡Ya, demon! ¡No! ¡Está rindo así! ¡Esta es la de un sillero! ¡Ay, dije de tirarme a mi madre! ¡Ah, demon! ¡Ya, demon! ¡No, no! ¡Fíjate que no! ¡Al chile! ¡Ay! ¡Ah! ¡Nomás estaba viendo desde aquí que desmovían la cabecilla como cotorro! ¡Andabas pa' allá y pa' acá! ¡Torreta! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, se me dan! ¡Ya, se me dan! ¡Ay, mamá! ¡No, Regina! ¡Me mataste! ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, anda la rata! ¡Pone huevos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, tírate! ¡Mamá, tírate! ¡Pendeja! ¡Me estoy quitando yo sola vida, Regina! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ya no me gusta! ¡Ah! ¡Te matamos de la manera más facha posible! ¡Mamá! ¡Si me está dando! ¡Ayúdame! ¡Pero cómo, Regina! ¡Si está arriba! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ven, ven! ¡Compésele! ¡Ah! ¡Nomás se vio! ¡Dónde caíste! ¡Es bien gacho! ¡Ah! ¡Se mamó! ¡Ahí está! ¿Dónde? 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 ¡Ay, pinche huerco! ¡No, gracias! ¡Acá está, Regina, poniendo un chorro de torretas! ¡No, hombre, Regina! ¡Nos va a matar, Regina, con puras torretas! ¡Ay, pinche huerco! ¡Me tiró! ¡Me tiraron las torretas! ¡Qué perras! ¡Ah! 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 ¿Qué anda la pana? El pana tenía una pana. ¡Vá, déjame! ¡No! ¡No! ¡Ay, bueno, me ha salido! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya se apriló! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Vaya! ¿Quién lo diría? ¡Ja! ¡Eso fue muy fácil! ¡Ira, te vamos a hacer un 7-2! ¡7-2! ¡La del Brian! ¡Ay, nomás! ¿Dónde está el... ¡Nomás haciéndote... ¿Dónde está el... Haciéndote el que no... ¿Tienes buena estrategia para...? ¡Ira, pero quiere tirarme de mí de perdido! ¡Quiere tirarme de mí de perdido! ¡A mí el Saúl! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hasta la vista todos! Y, bueno, muchachos, pues, como ven, no me saqué los angelicales, pero la emotiza que le puse el sapli... ¿Sabes, Demón? ¿Sabes por qué no te la pudiste sacar, Demón? La friega que le pusimos al sapli solita en el PVP no tiene nombre, señores. Es que, mira, Demón. A ver, dinos, dinos. Ya, es que... Dinos, facha. Gracias, muy gacho, Demón. ¡Ay, ay, ay, ay! La neta, pa. ¡Cacha! En serio, pa. ¡Gira! Y, bueno, muchachos, pues, ¿cómo ven que el sapli me la está haciendo de pedo? Pero a mí, ¿saben qué? Me la pela bien plata. Es que, Demón, ¿saben por qué, Demón? Porque el pollón está re pego. Te espero bien jodido, ya quisieras... A ver, ¿cómo le haré el pollón, no? Ir al pollón, dice que no. A ver, a ver. Y, bueno, muchachos, yo me despido de ustedes. No me quiero despedir porque no me saqué los angelicales. ¡No, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! Lloro bastante. Y, bueno, pues, ya. ¡Goodbye!